Esto sentía me grita que se acaba la vida porque no volverá. Esto sentía me grita que se acaba la vida porque no volverá. Esto sentía me grita que se acaba la vida. Porque no volverás Esa será mi casa cuando me vaya yo Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer le gusta Me gusta a pesar de todo Aventurero Yo soy El mundo me importa poco La hechicera Que era linda hechicera Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Solo nuestras almas saben Que lo que está sucediendo Aventurero Yo soy Aventurero